Ah, me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Enunciado de buscarte y de encontrarte Donde dirás segura, mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor trajarme Y a mi cariño y a los miradas de mis penas Pero mis ojos me vuelven a mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y a mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y a mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Paloma negra, paloma negra, donde, donde andas Ya no juegues conmigo otra palandera Y a mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y a mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y a mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Paloma negra, eres la reina de un terreno Y hazte libre en mi vida con quien yo quiero Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo, morirlo a buscar Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo, morirlo a buscar